¡Hola! Espero estén súper, súper, súper bien. Bienvenidísimos una vez más a mi canal y el día de hoy, como lo vieron en el título, vamos a dibujar y sobre todo a pintar este perrito que han visto en la imagen. Este es un perrito de la vida real que le llevamos a este dibujo, así que bueno, los dejo con el paso a paso. ¡Comencemos! Luego de realizar nuestro boceto, contorneamos lo que sería el fondo con un tono verde agua. Posteriormente pinté su cuerpito utilizando varios tonos de marrón para darle dimensión. Le pinté una franelita enrosado y le agregué algunos detalles. ¡Gracias! Y como se trata de una mascota real, no podía faltar su plaquita de identificación con la letra de su nombre. Y bueno, ¿qué les pareció? Espero de verdad les haya encantado, lo hayan disfrutado, tanto como yo disfruté realizarlo. Así que bueno, me gustaría saber en los comentarios si les gustó, si quieren ver algún dibujo en particular, pues háganmelo saber. Y bueno, como siempre, manito arriba si les ha gustado el video, no olviden suscribirse pinchando el botoncito rojo que se encuentra allí abajito y es totalmente gratis. Además, también pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Besitos, bye! ¡Suscríbete al canal!